Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Huevos y Juguetes Mágicos. Este día estaremos junto a Minnie y a nuestro amiguito Pluto, nuestros amiguitos de la casa de Mickey Mouse. Miren amigos, estaremos junto a ellos abriendo nuestros lindos huevos sorpresas, todos de color amarillo. Bienvenidos amigos a Huevos y Juguetes Mágicos. Hola amiguito, bienvenido, bienvenido. Nos vamos a divertir mucho abriendo los huevos sorpresas. Bienvenido Pluto. Sí, Pluto, bienvenido. Nos vamos a divertir mucho, 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 mucho. Sí, Pluto, nos la vamos a pasar muy bien. Ok, entonces amigos, vamos a empezar con nuestros lindos huevos, todos de color amarillo. Yo te ayudo, yo te ayudo, empecemos con este. Sí, sí, empecemos entonces. Abramos este lindo huevo a ver qué sorpresa nos tiene. ¡Guau! Miren amigos, es un lindo diamante. Miren, miren, miren qué precioso está nuestro diamante de color verde. Miren qué precioso. Me lo voy a probar. ¡Guau! Miren amigos, qué lindo está nuestro diamante. Precioso, ¿verdad amiguitos? Vamos entonces con el siguiente huevo. ¿Qué te parece? Pluto, ¿sí me lo traes tú ahora? Sí, 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 sí. Vamos a levantar estos huevos que ya se nos cayeron. Vamos a ver. ¿Este Pluto sí? Sí, 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 sí. Ok, entonces abrimos este lindo huevo. ¡Qué sorpresa nos tendrá! ¡Miren amigos! ¿Ya vieron lo que es? ¡Qué linda está nuestra sorpresa! ¡Miren qué bonita! Es una linda carita. ¡Y tiene una gran sonrisa! ¡Miren qué preciosa está! La podemos poner así. La tomamos. ¡Miren qué bonito! ¿Ya vieron amigos? ¡Qué preciosa está nuestra sorpresa! Sigamos entonces con nuestro próximo huevo. Te vamos a poner por aquí. Vamos Mickey, 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 Mickey. Mickey no está por aquí. Yo soy Minnie, yo soy Minnie Mouse. Ok, perdón Minnie, me equivoqué. Es que Mickey está por ahí al final. Sí, 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 por allá tenemos a Mickey Mouse. Vamos a ver qué tenemos en nuestro huevito. Vamos. Amigos, amigos, ¿ya vieron qué es? Miren, es una linda cebrita. Miren qué preciosa está nuestra cebrita. Este color blanco con rayas de color negro. Miren qué bonita. Tiene una linda cola verde. Preciosa, ¿verdad, amiguitos? Te vamos a poner por aquí entonces cebrita. Y seguimos con el siguiente huevo. Tráemelo, Pluto. Sí, 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 sí. Qué bonito, ¿verdad, Pluto? Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. ¡Mira! Minnie, mira lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, no! ¡Yo me tengo mucho miedo a los araños! ¡Quítala, quítala, quítala, quítala! Ok, te la quito entonces. No te acerques mucho. Sí, yo no tengo mucho miedo a los araños. Pero mira, no hace nada. Mira, es para... Jugar con ella también. Mira qué preciosa está nuestra arañita. Mira cómo se mueve. Está muy linda nuestra arañita. Preciosa. Te ponemos entonces por acá, arañita. Ya que a nuestra amiguita Minnie le da mucho miedo. Tráeme entonces el próximo huevo, Minnie. Sí, 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 sí. Yo te traigo el otro huevo. Vamos a ver qué es. ¿Me ibas a abrirlo? Claro, claro, claro. Yo te ayudo, yo te ayudo. Vamos a ver entonces qué sorpresa nos tiene este huevito. Consuelo, que no sea otra araña porque me da mucho miedo. Vamos a ver entonces qué nos tiene. Mira. Minnie, no te vayas a asustar. Por favor, no te vayas a asustar. Mira lo que tienes en tus manos. Minnie, pero no te va a hacer nada. Mira, si es una arañita de juguete. Tengo mucho miedo, mucho miedo. Mira, pero no te va a hacer nada. Es indefensa. Mira, es igual que la anterior. Solo la usas para jugar. Mira qué preciosa está. Tienes razón. No hace nada porque de juguete. Ay, ya me pasó el susto. Sí, Minnie, mira. Está muy linda. Es una arañita de juguete nada más. Te vamos a poner por acá entonces, arañita. Y vamos por nuestro último huevo. A ver, qué sorpresa nos tiene este lindo huevito. Abrimos entonces nuestro último huevo. ¡Guau! Miren, amigos. ¿Ya vieron? Esta es una linda calavera. Y es... Sus ojos son de color rojo. Miren qué bonitas están. Miren, amigos. Nuestro anillito. Miren, nuestro anillito. Tiene los ojos rojos. Es una calaverita. Miren qué preciosa. Pero sus ojitos son rojos. Aquí está la... De la sorpresa del video anterior. Miren, es de color azul. Miren qué bonitos están nuestros anillitos de calaveras. Muy precioso, ¿verdad, amigos? Y aquí también tenemos el anillito de diamante de la sorpresa anterior. Miren, son iguales. Miren qué bonitos están. Muy lindos nuestros diamantes. Y nuestras calaveras. Miren. Amigos, ¿ya vieron? Aquí están nuestras calaveras. Y nuestros diamantes. Bien preciosos. Adiós. Ok, amigos. Entonces, llegó la hora de despedirnos. Si les gustó el video, regálenme un dedo arriba. No olviden, suscríbanse a mi canal. Toquen la campanita para que les notifiquen cuando subamos el próximo video. Adiós, amigos. Adiós. Se cuidan.